Los cielos son parcialmente nuagos en Sud de Francia, con deseclarados en Bordeaux. Nouvelle Internacional. L'espagnol José Breton ha été reporté par la police del commissariat où il a été interrogé et accusé d'avoir construit un fonds crematoire pour brûler ses enfants. Joséfino, Joséfino, corre, ven. Están diciendo en la televisión francesa que a José Breton le han detenido. Vaya por Dios, ¿qué ha dicho el hombre? Pues nada, dicen que han construido un crematorio. ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Hablas francés? Se me pone ilota. Ah, vos chupamela. Ni Copperfield, ni Tamariz, ni Harry Potter, ni Hermión. Mi mago es José Breton. Tiene una esposa infeliz a la que no pasa pensión. Que pillo que es José Breton. Dos retoños que usan pañal le dan más guerra que el copón. Pobrecito, José Breton. Con una argucia de chacal, él se los lleva de excursión. ¡Qué familiar! José Breton. José Breton. José Breton. Es un magnífico prestidigitador. Y a sus niños contagia con un truco de magia. Y al escondite quiere ser el campeón. Y a una forense escandaliza una montaña de ceniza que quizás sea de un ratón. Pero hay uñas y unos piños y el ADN de unos niños y es que Pepe es juguetón. Y por este tipo de bromas a uno ya le echan de Hogwarts, es muy recto Dumbledore. Les tenía un poco de asco y los asó junto a un churrasco que tengas buena digestión. José Breton. José Breton. Ha construido en su parcela un asador. Para curar sus males, calcina a sus chavales. José Breton se merecía esta oración. José Breton. José. José Breton. José. Le han condenado a vivir en la prisión. Celebra el fin de año junto a Miguel Carcaño. Que es otro mago, andaluz y juguetón. José Breton. José. José Breton. José. La, 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 la. La gente convencida lo llama parricida. Y lo que pasa es que Pepe es juguetón. Lo que sucede es que Pepe es juguetón. Es un magnífico prestidigitador. Ay, Ruth. Ay. Ay, tráeme chero.